¿Por qué no me contaron que iban a vengarse del desgraciado ese? Yo también lo quiero hacer, pe. Es que pensábamos que entre los dos podíamos hacerlo, pe. Y con lo que no contábamos era con la estupidez de tu hermano. ¿Qué fue, hermano? ¿Qué? Era una buena idea. Ya, ya, ya. Está bien. El plan falló, pero ¿ahora qué viene? Ya tampoco quiere asumarte puntos conmigo ayudándome, ¿ah? No, no, señor Diego. Lo único que quiero hacer es vengarme del desgraciado español ese que se burló de mi mamá y también de la suya. Y juntos podemos hacerlo. A ver, los tres queremos que el español ese sea un infeliz. Lo único que tenemos que hacer es evitar que se case con la abuelita del Titanic. Ya está. Disculpa con tu hermosa madre, ¿no? Respetable, la señora Antonia. Ajá, sí. El problema es que ella sabe que es un geologo, que es un desgraciado, que es un vividor, que es un mujeriego, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no le importa, hombre. Por eso pensamos que sería una buena idea meterlo en una caja y deportarlo, pero no funcionó. Se me ocurrió algo. Hola, mami. Hola, hijito. Justo te iba a llamar para mostrarte el outfit que te compré para mi boda. Ah, tu boda. Justo quería hablarte de eso. No, no empieces, hijo. Ya sé que te opones, pero está decidido, así que ríndete. No, no. Quiero que veas algo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te traes ahora? Tú cállate, rata de dos patas. No te permito. No, primero quiero que veas este video. ¿Qué es? Un video que Laia tuvo a bien enviarme para evitar que cayeras en una trampa mortal. Espera un momentito. ¿Laia, mi hija? Sí. ¿Te envía un video? Sí, un video. A ver, a ver, ¿qué? Un video que tú le enviaste y que ahora mi mamá va a ver. Que yo le envíe. Hola, hija. Qué bueno que al fin me coges el teléfono. Quiere contarte una noticia. Me caso con Antonia, la madre de Diego. No digas nada, por favor. Sé que siempre estás en contra de todo lo que hago. Pero te juro que esta vez va a funcionar. Porque he calculado cada detalle. Enviedaré pronto. Te lo aseguro. Más pronto de lo que te imaginas. No te diré cómo voy a conseguirlo, porque no te quiero involucrar. El caso es que heredaré los millones de mi futura esposa y nuestra suerte cambiará. Te lo prometo. Te quiero. Cuídate mucho, hija. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿estás pensando deshacerte de mí? Además de un estafador. ¿Eres un asesino? No, no, no. Por Dios, Antonia. Escúchame, por favor. No puedes creer eso. Pero, ¿qué? Si te estoy viendo. Es que no soy yo. Él estuvo hablando y diciendo esas cosas horribles. Antonia, escúchame, por favor. Te lo pido, por favor. Ese no soy yo. A ver, es mi imagen la que aparece ahí, pero yo no he dicho eso. No le creas, White Queen. Mira, tú dices que eso lo ha enviado Laira. La voy a llamar. Ah, sí, lo va a negar. Lo va a negar porque me tiene miedo, que no te enteras. Me está dando algo. Ahí no, ahí no me va. Vamos. Antonia, Antonia, por favor, escúchame. Por favor, tranquíste. Pero debo decirte que eso es producto de ese invento infernal de la inteligencia artificial. Eso es una fotito. Le ponen una fotito, le cambian la voz, el acento. Ay, por favor, ¿quién te va a querer esas tonterías? Mamá, denúncelo. De fuera de acá. Deja, deja que no te enteras. Sal de aquí. Dame el teléfono. Dame el teléfono. Payaso, sal de aquí. Dame el teléfono. Dame el teléfono, Antonia. Pero, por favor, basta. Diego, por favor, déjanos solos. Sí, yo quiero primero que... mi gatito haga sus descargos. Tu gatito me está sacando a mí. Sí, su gatito. Y va a hacer sus descargos ahora mismo. Diego, por favor, vete. ¿Pero te quieres quedar a solas? ¡Lá, déjame! Lo que has escuchado. ¡Suéltame! ¡Vá, vá, vá! ¡Te quieren buscar! ¡Vaya, suave! ¡No, no! ¡No, toca flantes! ¡Vézame! Antonia, por favor, escúchame. Yo no soy el del vídeo. Te juro que yo no he dicho eso. ¡My queen! Hola, soy Diego Montalbán. Y soy capaz de hacer cualquier cosa para que mi mamita no sea feliz. Porque odio a ese españolete. ¡Me muero! ¡Bien muerta! ¿Pero qué es esta ignominia? Yo nunca... Lo hizo Xavi con un tutorial. Hijo, eres capaz de cualquier cosa por evitar que me case con él, ¿no? ¡Qué pena me das! Hazme el favor de regresar con tu vieja belleja y no vuelvas a entrar a esta casa sin mi permiso. Mamá, tu vida corre peligro. ¡Chao, Diego! Por favor, mamá, un poco de sensatez. ¡Mamá! ¡Vete! ¡Adiós! ¡Mamá! ¡¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! Gracias por ver el video.